Reconociendo, Mercedes, maestra Mercedes, reconociendo que la educación en México no atraviesa por un buen momento, ¿desde cuándo crees que había ya perfilándose una crisis educativa en el país? Aproximadamente esto se ha dado de la pandemia para acá, es cuando se encuentra uno al regresar los alumnos a los salones que vienen en un momento muy crítico, porque ha sido muy difícil tener un control directo a través de las pantallas del docente frente a grupo para ver un avance de los niños, ya que los niños en sus casas, además de algunos distractores, no tenían esta línea de seguimiento de un grupo donde la maestra hacía correcciones, donde la maestra o el maestro hacían observaciones, atendían los cuestionamientos de los niños. A raíz de que se da esta situación de la pandemia, al regresar los niños a la escuela, si había espacios que habían quedado en el aire, ahora hubo más. Ahorita los niños al ingresar de nueva cuenta tuvieron que tener, por decirlo de alguna manera, una regularización con el docente que en turno tenían para tratar de llegar, a llevarlos a un nivel y que todos estuvieran en el mismo tono para poder continuar. Sé que hay años anteriores que esto se pudo haber empezado a notar, pero sí tuvo mucho que ver, uno, que hubo mucha flotación de población infantil. El llegar muchos niños extranjeros hace que los grupos en un momento dado reciban al niño, pero el niño se encuentra desubicado. Llegan niños de países con otros idiomas donde tienen que tener un intérprete al interior del plantel para que entiendan lo que el maestro está proporcionando, pero además de eso, para ayudarles a convivir con sus compañeros. Creo que estas situaciones, independientemente, que son ya muy particulares, sí ha habido años que ha habido mucho rezago, pero sí fue muy notorio posterior al proceso de la pandemia. Dicen que un amigo mío, bueno, mi compadre, el abogado Agustín García Bolaños Cacho, afirma que tiene una escuela que heredó de su mamá, dice que no nos hemos dado cuenta del enorme tamaño de la factura que el país en materia educativa va a pagar en el futuro de generaciones por el hecho de haber administrado mal la pandemia y la educación. Así es. Sobre todo no es necesario esperar mucho tiempo. Esto se empezó a reflejar desde el curso escolar anterior. Sobre todo por muchos padres de familia que se quedaron sin empleo, que tuvieron que cambiar sus niños, por ejemplo, del sistema particular al sistema oficial, sí fue muy enfrentante, tanto para los padres como para los niños llegar a otro ámbito. Hoy la Escuela Nueva Mexicana pide que se tome en cuenta la comunidad, pero la comunidad de muchos de estos niños no pertenecen a ella. ¿Por qué? Porque muchos niños llegan a una escuela que queda cerca del trabajo de los padres de familia y no en su entorno de colonia o delegación donde viven. Otro factor que influye es que hay muchos niños que tienen un dialecto, que también necesitan ir aprendiendo poco a poco el darse a entender con el maestro y el maestro con el niño. Y también esta movilidad de niños que hay por diferentes situaciones de tipo familiar, que a veces los niños son movidos de plantel en plantel y esto hace que esto se atrase, además de que sabemos que hay lugares, espacios, delegaciones, donde todavía hay niños que viven en ciudades perdidas y que los maestros se han dado la tarea de irlos a rescatar para que el niño tenga una escolaridad mínima. Hay muchos factores en este sentido y ahorita, por ejemplo, si vemos no solo la comunidad escolar, cada plantel donde está inserto tiene un tipo de actividad de movilidad. Cada salón al interior del mismo plantel tiene diferentes características y hay algo que sí para mí resulta inquietante porque en otros años anteriores había una actualización al magisterio que casi casi nos la pedían por obligación, que era lo que era carrera magisterial, para irnos actualizando durante todo un curso escolar y ahorita en este taller que les acaban de dar a los docentes, creo yo que hizo falta que estos empezaran a trabajar desde un año antes con sesiones más periódicas y más específicas de lo que iban a tener, pero los docentes apenas en esta semana están conociendo los libros de texto. La elaboración es otra, es una cuestión muy, digamos, digna de análisis. Déjame decirte, pero quiero ir un poquito más hacia atrás. El 48% de las escuelas en este país, 48% de las escuelas públicas en este país no tienen drenaje. O sea, ¿cómo carajos hablamos de la nueva educación o la nueva escuela mexicana cuando la infraestructura, inconcebible en este país, la infraestructura tiene tal nivel de rezago para no hablar de luz eléctrica, para no hablar de servicio de internet, para no hablar de agua potable o hablar incluso de la inexistencia de pupitres, no solamente para maestros, sino incluso para alumnos. ¿Cómo se puede hablar Mercedes? ¿Cómo se puede hablar de nueva escuela mexicana cuando no has atendido lo fundamental en la infraestructura, inconcebible que tengamos ese rezago después de tantos años de revolución y tantos gobiernos en la modernidad que lo consintieron? Tú lo dices muy claro, hay muchas carencias y creo que ahorita la más preocupante para los propios docentes es que en la revisión que hice en línea de los libros de texto traen un QR para que los niños consulten ahí más del contenido que les externó el maestro. Y esta situación se da de una manera más crítica. ¿Cuántos niños no tienen para que les compren un celular? Uno. Y que no debe de ser barato porque pues no tiene la gama para tener internet. Los planteles escolares en sus aulas de medios no tienen internet y cuando lo tienen es intermitente tres días y se vuelve a ir. Hay muchas escuelas y no hablo solo de escuelas de las zonas escolares que actualmente para poder trabajar tienen que pagar su internet y su línea telefónica. Entonces mi pregunta es esta. ¿Cómo van a hacer que los niños sigan si tú lo puntualizaste? Aún hay escuelas que se inundan y tienen que llegar los bomberos a evacuar a los niños. ¿Cómo es posible que están hablando de una modernización de los planteles cuando esto no se hace en ocho días? Tienen que hacer un trámite, tienen que ajustarse un presupuesto. ¿Y cuántas veces estos drenajes que tú bien hablas, la delegación o quien se encargue de ello no lo quiere hacer por el costo tan alto que hay y son a veces los padres de familia en algunas situaciones, no generalizo, que tienen que hacer esa cooperación y llevar un trabajador para que les habilite simplemente los drenajes de los sanitarios o hacen acarreo de pipas de agua para que tengan servicio de agua en los baños, que es algo muy importante. pero sí creo yo que ahorita todo lo que es las redes necesitan los planteles tener activo el internet y sobre todo darse cuenta que no todos los niños tienen la posibilidad de tener un celular que les permita hacer estas consultas que les piden. Oye Neche, te agradezco mucho, estaremos nuevamente molestándote en otra ocasión para seguir tratando el tema de la educación. Por lo pronto, te agradezco muchísimo que nos hayas conseguido parte de tu mañana para que el público conozca un punto de vista de un maestro porque ya tuvimos aquí a los padres de familia, hemos tenido a los analistas y especialistas e investigadores en la educación y era muy importante tomar el pulso de un maestro con experiencia y talento, inteligencia como tú. Muchas gracias, Meche. Gracias a ustedes y buenos días. Muchas gracias, Mercedes. Gracias, Mercedes González. Gracias, Meche. Mejor conocida en el arcot de la colonia en donde crecimos como la Meche. Así es. Muchas gracias, Meche. Vamos a una pausa. En la pausa seguimos con...